Mateo 11.11 Este texto es clave En verdad les digo, entre los nacidos de mujer no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista más el que sea de los menores en el reino de los cielos mayores que él de modo que Juan no fue al cielo cuando murió a Caray Juan el Bautista, que bautizó a Jesucristo dice que, dijo Jesús en todos los hombres que han vivido la tierra no ha habido uno mayor que Juan el Bautista sin embargo, de los que van al cielo hasta el más pequeño de ellos es más grande que Juan entonces quiere decir que Juan no fue al cielo ¿por qué razón? ¿se acuerda qué le pasó a Juan el Bautista? lo mocharon la cabeza, ¿no? murió antes que Jesucristo muriera ¿y Moisés? Moisés murió muchos siglos antes que Jesucristo viniera a la tierra o sea, usted me está diciendo los que murieron antes que Jesucristo viniera a la tierra no van al cielo no, ellos no van al cielo esa es una esperanza que se abrió a partir de que Jesucristo vino aquí a la tierra mire, vamos a ver lo que dice aquí o sea, de la cruz en adelante de la muerte de Cristo en adelante, mire ya todos van al cielo lo que dijo Jesucristo aquí en Lucas capítulo 22 cuando hizo la cena del Señor a ver, es 22, 19 y 20 también tomó un pan dio gracias, lo partió y le dio a ellos diciendo esto significa mi cuerpo que ha de ser dado favor de ustedes sigan haciendo esto en memoria de mí también la copa de la misma manera después que hubiera un senado diciendo esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes o sea, que es el nuevo pacto cuando hizo un nuevo pacto a de ahí en adelante con sus nuevos discípulos hace ese pacto para ese reino y usted está en el nuevo o en el viejo yo personalmente no estoy en este pacto para ser de los 144 mil que van al cielo pero que nos ofrece el reino de Dios a los que no estamos o no somos parte de este grupo a ver, pero a ver a ver ahí no me queda claro a ver Moisés y los demás están en el viejo pacto ajá y no van al cielo y no van al cielo y de Cristo para acá se abre el nuevo pacto y usted en cual está yo estoy me beneficio del nuevo pacto me beneficio pero no va al cielo pero no voy al cielo por esta razón por qué mire oiga por esta razón mire si Moisés ni nosotros no fueron por esto mire y usted está en el nuevo y tampoco va pues dice aquí a ver como está la cosa Mateo 5 3 dice bien amigos para aquellos que no están familiarizados con los temas bíblicos hay que aclarar los términos la Watchtower le enseñó a este testigo de Jehová que Moisés el gran profeta David Abraham y todos los que murieron antes de que Jesucristo muriera no iban al cielo ni tenían no tenían esperanza celestial ellos emplean la frase no tenían esperanza porque los dejaron en la inexistencia para los testigos de Jehová según su propia doctrina ninguno de los que han muerto están en ningún lugar están aniquilados por eso no es posible hablar de que Moisés David Elías Enoc nadie está en el cielo nadie absolutamente de manera que ellos por eso dicen esta frasecita rara no tenían esperanza celestial aunque la Biblia dice todo lo contrario que Moisés esperaba la ciudad celestial esa cita ya la dimos pero la razón de que no tenían esperanza celestial según este testigo según lo que le han enseñado a él es porque todos ellos estaban en el antiguo pacto luego me dice que cuando viene Cristo es se abre el nuevo pacto y de ahí en adelante se abre la esperanza celestial ahora yo le digo enseguida una pregunta directa tú en cuál pacto estás en el antiguo o en el nuevo es ahí donde la Watchtower les enseña a ellos a retraerse de las verdades bíblicas porque Moisés no puede decirme a mí este testigo de Jehová no puede decirme yo estoy en el nuevo aunque obviamente todos nuestros oyentes y amigos comprenden por lógica que este testigo no está en el antiguo pacto porque él vive de la muerte de Cristo hacia adelante entonces está en el nuevo pacto pero él no lo declara porque si lo declara entra en una gran contradicción aquellos no entraron por estar en el antiguo yo estoy en el nuevo pero todos no entro entonces se usa una frasecita chapucera como toda la doctrina de los testigos de Jehová está plagada de estas frasecitas elusivas y él no dice yo estoy en el nuevo pacto no sino me beneficio del nuevo pacto sin embargo esto de que me beneficio del nuevo pacto es un concepto extraño al lenguaje de la biblia la biblia nunca dice te beneficias del nuevo pacto la biblia dice la ley por moisés fue dada más la gracia y la verdad por jesucristo fue hecha y la biblia dice si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas o se está en el antiguo pacto o se está en el nuevo pacto esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor o sea que es el nuevo pacto cuando hizo un nuevo pacto de ahí en adelante con sus nuevos discípulos hace ese pacto para ese rey y usted está en el nuevo o en el viejo yo personalmente no estoy en este pacto para hacer de los 144 mil que van al cielo pero que nos ofrece el reino de dios a los que no estamos o no somos parte de este grupo pero a ver ahí no me queda claro a ver moisés y los demás están en el viejo pacto no van al cielo y no van al cielo y de cristo para acá se abre el nuevo pacto y usted en cual está yo estoy me beneficio del nuevo pacto pero no va al cielo pero no voy al cielo por esta razón por qué oiga si moisés ni los otros no fueron por esto y usted está en el nuevo y tampoco va pues atención amigos mucha atención los testigos entonces están en el limbo no están en el antiguo pacto pero tampoco están en el nuevo aunque se benefician del nuevo quiero que quede bien claro ese punto los testigos de jehová no están en el nuevo pacto fíjese bien es decir ellos no están en cristo ellos no están en la gracia ellos se inventaron un trato distinto en medio de la gracia se inventaron un trato distinto que no es la ley ni es la gracia sino que es una dispensación sacada de la manga para sustentar las ideas filosófico bíblicas que ellos manejan leo de nuevo la cita de mateo 26 28 bueno desde el 27 palabras de jesucristo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados bien señores este testigo de jehová ha declarado que él no está en este pacto de modo que los testigos de jehová no participan de la sangre de jesucristo no participan del perdón de los pecados o sea la obra de jesucristo no es para los testigos de jehová porque no se puede decir que estás fuera del pacto y te beneficias del pacto porque para que tú te beneficies de un pacto necesitas estar dentro del pacto o estás dentro del pacto o estás fuera del pacto pero repito la teología ridícula de los testigos de jehová y digo ridícula porque está llena de contradicciones de este tipo y llena de frases chapuceras de que estoy en el limbo ni en el antiguo ni en el nuevo pacto usted amable oyente haga la prueba pregúntele a cualquier testigo de jehová si está en el antiguo o en el nuevo pacto ahora bien es posible que una persona que no está familiarizada con los términos bíblicos teológicos no vea la la importancia de la declaración de este testigo de jehová él no está en el nuevo pacto que implica esto que no puede participar de la sangre de jesucristo no hay perdón de los pecados para los testigos de jehová es decir el sacrificio de cristo en la cruz no es para los testigos definitivamente el señor dijo esta es mi sangre que por muchos es derramada y el testigo dice yo por eso en las asambleas no tomo de la de la copa solamente los celestiales más adelante van a oír lo que me dice de los celestiales dice que hay unos todavía por ahí en sus asambleas que son celestiales y que dicen que van a gobernar a moisés bueno ponga mucha atención en este punto la muerte de cristo no es para los testigos la sangre de cristo no es para los testigos el perdón de los pecados no es para los testigos no están ni en el antiguo ni en el nuevo a esta pobre gente la watchtower la watchtower los ha engañado impunemente esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor o sea que es el nuevo pacto cuando hizo un nuevo pacto de ahí en adelante con sus nuevos discípulos hace ese pacto para ese rey y usted está en el nuevo o en el viejo yo personalmente no estoy en este pacto para hacer de los 144 mil que van al cielo pero que nos ofrece el reino de dios a los que no estamos o no somos parte de este grupo a ver pero a ver ahí no me queda claro a ver Moisés y los demás están en el viejo pacto ajá y no van al cielo y no van al cielo y de cristo para acá se abre el nuevo pacto y usted en cual está yo estoy me beneficio del nuevo pacto me beneficio pero no va al cielo pero no voy al cielo por esta razón por qué miren oiga si Moisés ni nosotros no fueron pero esto miren y usted está en el nuevo y tampoco va pues dice aquí a ver como está la cosa Mateo 5 3 dice felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos los que van al cielo pero dice el versículo 5 felices son los de genio pasible puesto que ellos heredarán la tierra la tierra entonces hay dos grupos bien este testigo de Jehová no está en el pacto de la ley pero tampoco se atreve a decir que está en el de la gracia está en el limbo luego procede a explicarme que dentro del pacto de la de la gracia hay dos grupos nota él no está en el pacto de la gracia pero si está en uno de los grupos que está dentro del pacto de la gracia nótese las contradicciones entonces luego él me cita Mateo 5 3 para probar que hay dos grupos bien aventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y luego procede a citarme el verso 5 bien aventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredar y entonces me dice ya ve hay aquí dos grupos sin embargo señores tenemos que leer Mateo capítulo 1 del 1 al perdón Mateo capítulo 5 del 1 al 10 para contextualizar porque en estos versos no hay dos grupos hay arriba de siete grupos dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bien aventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ese sería un grupo bien aventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación ese sería un grupo distinto bien aventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ese sería el tercer grupo bien aventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados el cuarto grupo bien aventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia el quinto grupo bien aventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios yo creo que los testigos de Jehová no deben de tener limpio el corazón porque pues ellos no van a ver a Dios ellos se van a quedar aquí en la tierra pero este sería el séptimo grupo bien aventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios estos no deben ser los testigos debe ser otro grupo seguramente bien aventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos ah caray otro grupo de celestiales obviamente Jesucristo no está hablando de dos clases de cristianos está hablando de una cosa muy distinta a lo que la Watchtower les ha enseñado a sus seguidores dice son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos los que van al cielo pero dice el versículo 5 felices son los de genio pasible puesto que ellos heredarán la tierra la tierra entonces hay dos grupos o sea dentro del nuevo pacto hay dos grupos hay dos grupos mire Juan 10 16 lo explica de esta manera Juan 10 16 dijo Jesucristo primero vamos a leer desde antes yo soy el pastor excelente y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mi así como el padre me conoce y yo conozco al padre y yo entrego mi alma a favor de mis ovejas tengo otras ovejas que no son de este rediro a estas también tengo que traer y escucharán mi voz y llegarán a ser un solo rebaño un solo pastor tengo otras ovejas otras otro otro grupo aparte de su grupo que va al cielo dice que tiene otro grupo ahora el testigo de Jehová ha citado Juan 10 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor bueno no puedo dejar de notar la chapuza fíjense como hábilmente este testigo de Jehová dice aparte de las ovejas que tiene que van al cielo tiene otras bueno el texto no habla aquí de que van al cielo pero ellos introducen su filosofía o sea citan una escritura luego le introducen términos extra bíblicos de esta manera hablan los testigos de Jehová porque así está en su literatura la biblia está totalmente falseada porque cita la escritura y luego le añaden sus conceptos tengo otras ovejas que no son de este redil a estas también tengo que traer y escucharán mi voz y llegarán a ser un solo rebaño un solo pastor tengo otras ovejas otras otro otro grupo aparte de su grupo que va al cielo dice que tiene otro grupo bien señores de todos es sabido que este otro rebaño que Jesús está mencionando es el pueblo gentil Caifás lo dijo en San Juan 11 50 al 52 dice ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote de aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación es decir por Israel sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos está hablando de los gentiles que después habrían habrían de creer en Hechos 26 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles ese es el otro rebaño que Cristo estaba hablando cuando todavía el Evangelio no pasaba al pueblo gentil porque él estaba predicando a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero después les dijo vayan por todo el mundo entonces ese era el otro rebaño al cual Jesús se refería en Efesios 2 12 en adelante dice una vez que ya creyeron las iglesias gentiles dice Pablo en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo noten ustedes que el pueblo gentil es hecho cercano al rebaño de Israel verso 14 porque él o sea Cristo de Israel de Israel de Israel Gracias por ver el video